Música Volver a las raíces y reconectarse con la tierra es lo que, para Blanca Izaza, simboliza la memoria, una memoria campesina que cargó en sus maletas desde el municipio de Segovia, donde se dedicaba a la siembra y cosecha de alimentos hasta llegar al corregimiento de San Cristóbal. Acompáñanos a recorrer su historia. Hola, mi nombre es Blanca Izaza, pertenezco a la actividad Sembrando a Futuros del Parque de Biblioteca, Fernando Botero. Vengo de un lugar llamado Segovia, que es el del nordeste antioqueño. Vengo en desplazamiento y vivo acá en San Cristóbal, en área urbana. Me he conocido como un poquito más de San Cristóbal porque me conecté con unas mujeres del colectivo de mujeres. Entonces al conectarme con ellas y venir a muchos eventos acá al Parque de Biblioteca, fui como conociendo más, más personas y ahí me conecté con los de la huerta. Porque tengo, vengo de unas raíces que mis padres fueron campesinos, entonces yo aprendí mucho sobre ellos y por ese caso estoy yo acá, pues, en este grupo de Sembrando a Futuros. Mi conexión con la tierra o con la madre tierra es aquella que me hizo también reconocer de nuevo otra vez que estando frente a la tierra o en la huerta puedo sembrar las plantas que me nutren, las plantas que también curan, que sanan y así compartir con los demás mi conocimiento sobre las plantas y los otros también compartir conmigo lo que ellos saben, cuyo conocimiento es muy importante para mí porque vuelvo a revivir todas esas cosas que a través del tiempo no las debemos nunca de olvidar. Cuando la recordamos más adelantico, cuando estamos en unas circunstancias, por ejemplo, como lo de la huerta, yo vuelvo y me acuerdo, vuelvo a vivir mi infancia, todas esas cosas, pero mi memoria es lo más importante porque ya recuerdo y ya no me duele lo que me ha sucedido y la recuerdo como algo para que jamás se me olvide, se me olvide lo que he vivido y lo que muchas personas de cierta manera vivimos también. ¡Gracias!